hola mis amigos como estan bienvenidos a un nuevo video en este pequeño video les voy a enseñar un poco de que es lo que hago yo en mi trabajo manejamos los cañones estos de abajo como pueden ver ahi esta el cañon recargando la maquina y la maquina lo viene regando esto es uno de los pocos que nosotros hacemos en nuestro trabajo nada mas les queria compartir que es lo que hago para vivir asi que te invito a que le des like al video a que te suscribas al canal porque vamos a seguir subiendo contenido